Y en otras noticias, comerciantes de negocios populares protestan contra el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. En una multitudinaria marcha exigen a la autoridad mayor control con los vendedores informales. Amenazan con volver a las calles. La marcha partió desde la Magdalena en el sur de Quito hasta el municipio. Todos caminaron con un objetivo, hacer escuchar sus proclamas al alcalde de la ciudad. Estamos muriéndonos de hambre en los centros comerciales, encerrados, mientras las ventas de ambulantes han aumentado en todo el centro histórico. Los comerciantes sostienen que los informales hacen competencia desleal ante la mirada pasiva de las autoridades municipales. ¡Soluciones! ¡Volvamos! ¡Volveremos! Quinto desde esta administración sufrió un stop y ha empezado en retroceso. Estamos cansados de esta informalidad. Hay problemas de la delincuencia, el tráfico, todo ahí. ¡Volviendo a curar! La protesta de hoy es solo el inicio, aseguran. Si el alcalde no da una solución, tomarán otras medidas. Nos vamos a volver a salir a las calles porque no nos vamos a morir de hambre ahí adentro. Entonces nosotros vamos a tomar el sitio de nuestro trabajo y venir a centro, a vender acá al centro. Una comisión municipal recibió a los dirigentes. Los comerciantes exigen que el cabildo cumpla con su trabajo. ¡Rodas! ¡Escuchan! ¡Nuevos ambulantes! Diana Jacome, Gama Noticias.